Hoy mi vida entera cambió, su paz y su amor alejaron de mí, la duda la fraude a mi corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Si quieres que Cristo sea conmigo, que también tu vida también, mi vida la cruz no creyó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. No, 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 no.